Muy buenas noches a todos, estamos aquí despidiendo la tercera jornada del Festival de San Sebastián... ...desde un lugar privilegiado, no puede ser otro que el Cursal con estas vistas impresionantes... ...para hablar de una jornada con altos y bajos, con películas que nos han decepcionado un poco... ...con películas que nos han gustado bastante, pero con mucho de lo que hablar... ...y para empezar yo creo que comenzamos con sección oficial, con 21 noches con patiqueta... ...¿qué ha parecido esta cinta francesa? Pues mira, la verdad venían unas expectativas bastante bajas, teniendo en cuenta que la anterior película de este realizador... ...había sido... El amor es un crimen perfecto. Sí, exacto, y no nos gustó nada, era una película que había empezado en una forma muy explosiva y luego se iba a pique... ...y en este caso pues bueno, por lo menos nos ha entretenido un poco yo creo, se hace un poco larga al final... ...tiene cosas que dices, que no la terminas de entender, ¿no? Pero está bien, yo creo que funciona mejor que la anterior y entretiene, que es lo importante. Parte de una premisa un tanto extraña, nos habla de una mujer que de repente pues tiene que retirarse del lugar donde estaba... ...para acudir al funeral de su madre, pero desaparece el cadáver y se inicia una especie de crimen... ...también con un poco de fantasía, con un poco de humor, muy en la línea de lo que hacían ellos... ...que yo creo que tiene mucho de colebrón, pero al final poca chicha. Lo mejor que podemos decir es que es entretenida. Sí, y es una película en la que básicamente se habla de sexo, sexo y necrofilia. Esa, digamos, es un resumen ya un poco más salido de la línea. Todo en ese orden. Y también por otro lado, sí, a Mama, que ha estado en sección oficial, la hemos visto esta tarde. Película producida en el País Vasco, dirigida por Asiel Altuna y que venía con grandes referencias... ...y que a mí personalmente me ha gustado mucho y creo que ha sido una cosa bastante compartida. Y sobre todo porque el trabajo técnico de la dirección y el trabajo de los actores está muy bien. No sé si... Cuenta un poco de la historia porque yo creo que me hace la pena. Sí, la película realmente ha sido una de las cosas más brillantes del festival hasta este momento. Y cuenta la historia de Amaya, una chica que vive en una familia vasca, en un caserío... ...y tiene que enfrentarse un poco a la sucesión de las generaciones. Lo tradicional junto a lo moderno. Y ahí surge una serie de conflictos con su padre, en este caso. ...que hace una serie de reflexiones a través también de piezas de videoarte que marcan... Visualmente es una maravilla de película. Es una maravilla. Quizá peque un poco de redundar en las mismas ideas, de hacerse un poco larga... ...pero sí que es una película muy estimable y de lo mejor que hemos visto en la sección oficial. Sí, pasa un poco igual que con Lóriac, año pasado. También película vasca y que funciona maravillosamente dentro de esta sección oficial. No obstante, Lóriac era más fría que esta. Al menos así me parece. Son películas diferentes. Y luego, bueno, rematando a la sección oficial, Sparrow's. Cinta islandesa. Un poco extraña, no ha gustado en general, ha estado dividida la crítica con ella. Pero bueno, la película ha estado bastante interesante en cuestión técnica de planificación. Si bien es cierto que la historia a veces cansa en su término final... ...abusa un poco de dramatizar demasiado sucesivamente. Pero bueno, una película a tener en cuenta y que merece la pena realmente verla si se tiene la ocasión. Y ya en Perlas, dos películas a tener muy en cuenta. Por un lado, el regreso de Irokazu Koreeda aquí al Festival de San Sebastián con nuestra hermana pequeña. Y por el otro, una película muy esperada. Anomalisa, de Charlie Kaufman y Doug Johnson. Ninguna de las dos ha decepcionado. Sí que es verdad que de todas teníamos unas referencias bastante altas. Así que ha habido personas que han salido un poco más contentas, un poco menos. Y por empezar, por ejemplo, por la del director japonés. Nuestra hermana pequeña es la misma historia que nos cuenta una y otra vez. Es la historia de tal padre, tal hijo. La importancia de los lazos familiares. La importancia de la naturalidad en Japón. Y cómo se tratan temas tan peliagudos como la muerte o la naturaleza. Que ya hemos visto en otros directores como Naomi Kawase. Y que aquí Coreeda vuelve a hacer muy bien. Y sobre todo con algunos planos absolutamente deliciosos. Y cuando lo vean, se darán cuenta de ese paseo que hay por unos cerezos. Que me recuerda de lo mejorcito que ha visto este servidón en el festival. Por otro lado, Anomalisa. Una cinta de animación muy trabajada. Se nota que ha tenido bastante curro detrás. Y que nos cuenta un poco... La película trabaja la idea de la identidad del sujeto en la sociedad contemporánea. De la industrialización de la sociedad, del yo. Y cómo de una manera se está homogeneizando a la persona. Nuestro día a día, en la sociedad, en las empresas. La burocracia misma que está gobernando un poco nuestras vidas. Una película interesante, yo creo, desde el punto de vista argumental también. Más compleja de lo que parece. Sí, artísticamente ya hemos dicho que lo borda. Y el tema tiene muchísima enjundia. Y más en la situación en la que nos encontramos. Es una película terriblemente actual y muy desoladora. Aunque yo creo que, aunque esa animación nos ha dejado algunas de las escenas de amor mejores del festival. Y la hemos disfrutado muchísimo. Ha estado muy bien. Y ya luego, pues, hemos terminado con Zabaltegui. Zabaltegui y nuevos directores. Nuevos directores, con la presentación de Varas. Pues Varas, simplemente resumiéndolo, es Adel, la vida de Adel, pero contada en Israel y con otros personajes y sin la misma intensidad. Básicamente la premisa es la misma y funciona de una manera bastante parecida. Y por otro lado ya... Zabaltegui hemos podido ver un documental titulado Mi querida España. Un desfile de personajes históricos a través de las entrevistas realizadas por el entrevistador Jesús Quintero. Y utilizando también la película La caza de Carlos Saura como motor. Una película con mucha crítica, con mucha acidez y que sobre todo, ahora mismo, tal y como se encuentra la situación en España, yo creo que deberíamos de ver. Y nada, con esto nos despedimos. Uno tiene que cruzar el río Urmea hacia un lado, el otro hacia el otro y mañana seguiremos viendo películas y os contaremos como siempre a través de YouTube y a través de nuestro portal web esenciasine.com todo lo que está sucediendo en esta 63 edición del Festival de San Sebastián. Muy buenas noches.